Mijo, mijo, está temblando Ah, no es cierto, no hay nada más ese rolo, no hay nada más ese cumbio, papá Cosa, gusta, goza La cumbia De otro dimensión Aliento Tengo el corazón herido, tu depresión me ha dolido Y es por falta de tu amor, alegarme tu calor El amor, el que por ti yo siento Es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento Con todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Quiero tenerte a mi lado, más seis, muy feliz Quiero tenerte a mi lado, como se me desvanece Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alegarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento Que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento, con todo este sufrimiento Que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Quiero tenerte a mi mi mente